Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este celos me vas a atar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Desde el mar Gracias por ver el video.